Y este es el estilo y el sabor Y el saludo se va para mi famoso Ramiro Vélez De Los Ángeles, California Quiero llorar Porque él no está No está ya más Mi hijo no más Lo esperaba Con ansiedad Pero al nacer La luz no vio más Y lo abracé Con ternura y gran dolor Y lo abracé Y en mis brazos Él quedó Y esto se va para Elisabeth Rodríguez Mariposa solidera Chica grandeza Hasta California Múndale sabor Quiero llorar En que él no está No está ya más Mi hijo no más Lo esperaba Con ansiedad Pero al nacer La luz no vio más Y lo abracé Con ternura y gran dolor Y lo besé Y en mis brazos Él quedó Mis lágrimas Mis lágrimas mojó Su tierno corazón Y en mí solo quedó Un amor me voló Solo le pido a Dios Que no tenga rincón Pues si él se lo llevó Un ángel le faltó El saludo es para Las dos princesas Corolay, Vélez y Alácha Vélez Oye nada más que cumbión Y si quieres cumbia Y lo abracé Con ternura Y gran dolor Y gran dolor Y no desee Y en mis brazos Él quedó Los infamosos de la mejor cumbia Mariposa soltera Y el famoso dinosaurio Y en mis brazos ¡Solver! Y el famoso dinosaurio Gracias por ver el video